Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos hablando de los 6 tipos de ayuno intermitente. Hoy a 2022 cada vez escuchamos más de ayuno intermitente, que ayuno intermitente para revertir diabetes, que ayuno intermitente para bajar de peso, que ayuno intermitente para aumentar la autofagia. Y de verdad es tanta la información que uno podría llegar a pensar cómo hay la moda del ayuno intermitente. Bueno, el ayuno es una práctica milenaria que siempre ha tenido beneficios, pero lo chévere es que cada vez hay más ciencia que respalda cómo el ayuno apoya nuestra salud. Definitivamente el ayuno no hay que verlo como una dieta, tampoco hay que verlo como una pastilla mágica, ni obligarnos a ayunar si no es algo que fluya y se adapte a nuestro estilo de vida. Pero sí que si lo logras hacer, te vas a dar cuenta que hay muchos beneficios. No hay sólo un tipo de ayuno y hoy vamos a estar hablando de cuáles son los tipos de ayuno cuando se respecta a qué consumir durante el ayuno. Así que si te interesan las respuestas a esas preguntas que probablemente te va a aclarar qué rompe el ayuno, estás en el video correcto. ¿Están listos? Así es, hoy estaremos hablando sobre el ayuno intermitente, específicamente cuáles son esos tipos de ayuno cuando hablamos de qué consumimos durante este periodo. Creo que una de las preguntas más frecuentes que me llegan acá en los comentarios en YouTube o por mensaje a mi Instagram es ¿Esto rompe el ayuno? ¿Esto rompe el ayuno? ¿Esto rompe el ayuno? Y para entender qué rompe el ayuno, aunque ya he hecho varios videos del tema, sí que es importante entender qué tipo de ayuno que estás haciendo. Y dentro de todo, ¿tú qué buscas con ayunar? ¿Cierto? Porque dependiendo de eso vas a poder consumir más y menos cosas durante tu ayuno. De hecho, los ayunos, incluido el ayuno intermitente, se pueden, digamos que dividir en dos categorías. Los primeros tipos de ayuno se van a determinar en qué consumes durante el ayuno y los segundos tipos de ayuno es durante qué tiempos, frecuencia y duración haces el ayuno. Hoy estaremos hablando de esos, de qué consumes durante el ayuno. Y el primer tipo de ayuno más común, que más beneficios trae y que la mayoría de personas podemos hacer, es el llamado ayuno de agua. ¿Y qué quiere decir esto? Digamos que en términos muy básicos, durante tus horas de ayuno, ¿cierto? Lo único que consumes es agua o líquidos sin calorías. Ya vamos a hablar un poco más sobre líquidos sin calorías, ¿qué quiere decir? Pero básicamente, agua o electrolitos pues que no hayan sido mezclados con azúcar o otros ingredientes extraños. Esto te va a mantener hidratado, pero lo que hacen es que tu cuerpo pueda entrar de manera más rápida y profunda a este estado que se llama autofagia. Sobre autofagia podríamos hacer un video completo, digamos muchas veces esto es lo que se busca ayunando, pero para explicarlo de una manera muy sencilla, veamos a la autofagia como un proceso en donde tu cuerpo un poco recicla las células. Las células que ya están como de salida, como que ya cumplieron su función, gracias por todo, las recicle y le da espacio a células nuevas. Es mucho más complejo el proceso, pero expliquémoslo de esa forma sencilla para no irnos en una de las tangentes que tanto me gustan. Otra cosa que sucede en la autofagia es que se incrementa el glucagón. Veamos el glucagón como digamos que la hormona espejo o el contrario de la insulina. Ya sabemos digamos que todo el rol que juega la insulina en el cuerpo y por qué idealmente queremos mantener niveles estables y sin picos de insulina, porque la insulina le dice a tu cuerpo que almacene grasa, ¿cierto? En general, así no estemos en modo de perder peso, no es algo que le traiga muchos beneficios a nuestro día a día, si es que estamos bien nutridos. El glucagón lo que hace es despierta ese mecanismo de que tu cuerpo use su propia grasa como fuente de energía. Espectacular. Y esto digamos muchas veces puede estar relacionado con el estado metabólico de cetosis. Así es, puede que tú hayas oído hablar de cetosis por la dieta keto, pero también los ayunos intermitentes y los ayunos prolongados pueden hacer que tu cuerpo entre en cetosis y traiga todos estos súper beneficios en donde tu cuerpo deja de usar glucosa como fuente de energía y comienza a usar su propia grasa o la grasa en forma de cetonas. Bueno, en pocas palabras, eso es la autofagia y todos esos beneficios se van a ver en muchos tipos de ayuno, entonces creo que valía la pena explicarlo un poquito. Ayuno de agua. Puedes consumir agua, puedes consumir electrolitos y si tú digamos tu propósito principal no es la autofagia más profunda, sino es más como mejorar tu relación con la comida, bajar de peso, estar en cetosis más profunda, si hay cabida para otro tipo de bebidas. Una de las preguntas más comunes ahora que el vinagre de manzana de verdad, ese termo que ven ahí tiene agua con vinagre de manzana, a mí de verdad sí que me ha traído muchos beneficios consumirlo por el último año y medio. El vinagre de manzana no rompe el ayuno, eso sí consumido en una porción común, normal, una cucharadita, una cucharada. Si te tomas media jarra de vinagre, ahí digamos que, pues uno, te va a dar un gastritis horrible, y dos, la cantidad de calorías, si alcanza a sumar y si alcanzarían, digamos que a activar tu insulina, porque entraría ya pues más glucosa al cuerpo. Otras bebidas como té sin azúcar, café sin azúcar, incluso otras bebidas saborizadas sin calorías, se dice que no rompen el ayuno y las podrías consumir. Mi recomendación hoy a 2022, entre más leo, entre más aprendo y entre más me intereso por el tema, es no consumas endulzantes artificiales durante tu ayuno. Manu, pero no dices que no rompieran el ayuno, digamos que la ciencia está ahí como que sí, como que no, pero en general, si quieres que tu cuerpo esté súper tranquilo en cuanto a sus niveles de insulina, es buena idea acostumbrarse a no consumir nada con endulzantes artificiales. Al final del día, como todo sí funciona para ti, pues haz lo que funcione para ti. El segundo tipo de ayuno es uno de los más controversiales, y en mi experiencia y opinión profesional, pocas personas lo deberían hacer, es el ayuno seco, el ayuno sin agua. Y es donde no consumes ni siquiera agua. Este tipo de ayuno es usado como terapia para algunas condiciones específicas, y mi recomendación es, si lo estás haciendo, ojalá sea de verdad de la mano con tu médico, y él mismo te va a explicar por qué eligió el ayuno seco. Hay personas que lo llevan tan al extremo que ni siquiera se bañan, ni se lavan los dientes. Por tu amor a ti, a tu familia y las personas con las que vivas, así hagas ayuno seco, lavarte los dientes, no va a romper el ayuno, por favor, lávate los dientes todos los días, ojalá dos o tres veces al día. Pero este tipo de ayuno, digamos que dicen que tiene tres veces más los beneficios que el ayuno de agua, es decir que casi que la autofagia se multiplica por tres. Eso es lo que se dice, pero en la vida real no hay realmente muchos estudios que apoyen esta, digamos que esta información. Hay muy pocos estudios que se han hecho sobre el ayuno seco, y bueno, pues la mayoría de verdad no tenemos necesidad de hacer este tipo de ayuno, porque puede ser muy peligroso si tu cuerpo no está hidratado. El tercer tipo de ayuno es el ayuno de grasa, y como su nombre lo dice, consumes básicamente grasa durante, digamos que, tu ventana de alimentación incluso. Más del 80% de tus calorías deben venir de la grasa, cero carbohidratos y solo un poquito de proteína. Se oye como los macros de la dieta keto, pero la idea es no solo que consumas solo grasa, sino que estés en un déficit calórico. Hay personas que hacen esto después de haber estado meses o años en estilos de alimentación, bajos en carbohidratos, un poco como un reset para romper estancamientos. Máximo se hace por dos a cuatro días, y la verdad, no sé, no sé. Mi experiencia con este tipo de ayunos es que pueden generar una relación de culpa, una relación de no lo estoy haciendo bien, entonces voy a arreglar mis problemas con este tipo de ayuno. Sin embargo, hay a muchas personas que les ha funcionado y está esa opción. De la mano del ayuno de grasa está el cuarto tipo de ayuno, que es el ayuno del huevo, conocido como Egg Fast. Y es un tipo de ayuno muy similar en donde muchas personas lo utilizan para romper estancamientos en la pérdida de peso. Es un, digamos que un estilo de alimentación por unos días en donde los macros de grasa están súper elevados, hay algo de proteína y básicamente por las reglas del ayuno no estás consumiendo nada de carbohidratos. Esto puede apoyarte a entrar a un estado de cetosis más profundo. Y las reglas específicas de este ayuno, hay reglas específicas, hay variaciones de las reglas, pero por lo general es consumir mínimo seis huevos al día, y por cada huevo debes consumir una onza de queso, que es igual a 28 gramos, un queso entero, digamos, con grasa, y una cucharada o 15 gramos de grasa. Les confieso que yo en el 2019, creo que fue, hice el Egg Fast, creo que solo lo pude hacer por cuatro días. Definitivamente es efectivo en cuanto a, si ayuda como a resetear la cosa, me acuerdo que bajé incluso en cuatro días algunos kilos. No lo recomendaría, no lo recomendaría, me generó yo algo que he mejorado con la alimentación cetogénica, es mi relación con la comida, y mi experiencia de solo poder comer tres cosas, creo que por eso al cuarto día como que no di más. Ya estaba generando una mentalidad de restricción, una mentalidad de castigo, una mentalidad de lo más importante es bajar de peso y romper el estancamiento. Entonces, en mi experiencia personal, y yo como lo viví desde el 2019 que lo hice, digamos que no lo puedo recomendar personalmente, pero si funciona para ti, hay personas que hacen Egg Fast por tres días una vez al mes, eso si no lo hagas más de una vez al mes, les funciona y se adapta. Y esto es una constante que me encantaría que aplicaras a tu vida, es que se adapta a tu estilo de vida, que se adapta a tus necesidades, y que te ayuda a hacer cambios sostenibles en el tiempo, porque de nada nos sirve ayunar una semana, generar una mala relación con la comida, si bajamos de peso, pero después vamos a estar en este digamos que ciclo vicioso, de purga, atracón, purga, atracón, y muchas veces digamos que el ayuno precisamente es para mejorar la relación con la comida. El quinto tipo de ayuno es el ayuno Bulletproof. Bulletproof es el nombre en inglés para un café con grasa, es como el café a prueba de balas. La receta tradicional y original es con aceite MCT, aceite de coco o mantequilla, pero también digamos que tú puedes hacer una variación de esto, básicamente un café con grasa agregada. ¿Cómo funciona este tipo de ayuno? En el ayuno Bulletproof, este tipo de café con grasa no rompe ese ayuno. Entonces te despiertas, te puedes en la mañana, ya sea una hora después de despertarte, cuando tú quieras tomarte este café con grasa, te va a dar energía, te va a quitar el hambre, te va a dar enfoque. Yo amo los cafés Bulletproof, casi siempre rompo el ayuno con eso. Y después esa es tu primera comida después de mediodía. Esto puede ser súper beneficioso para alguien que todavía no se anima a dar el paso, como no me imagino solo tomando agua hasta mediodía, sobre todo si tú, como muchos de nosotros en algún momento, te metieron esa idea en la cabeza, que mejor dicho uno se despierta y tiene que comer, uno tiene que comer cada dos, tres horas, o el metabolismo se va a poner lento. Hoy en día sabemos que comer cada dos, tres horas es precisamente lo que pone tu metabolismo lento y te lleva en una montaña rusa de glucosa e insulina, que de verdad, pobre cuerpo y pobres hormonas. Entonces, este tipo de ayuno puede ser una buena transición, donde tú por la mañana te estás tomando tu café y ya después de mediodía haces tu primera comida. Sin embargo, si este tipo de ayuno funciona para ti a largo plazo, espectacular. De la misma forma, digamos que el ayuno de grasa, el Egg Fast, lo que pasa con la grasa es que es el macronutriente que menos impacta la insulina. Normalmente, o sea, algo la impacta, pero es muy, muy poco. Entonces, la teoría detrás de esto es como no impacta la insulina, técnicamente el ayuno se está prolongando. Entonces, si esto funciona para ti a largo plazo, en este caso, para ti, el café Bulletproof no rompería el ayuno. Si estás haciendo un ayuno de agua, buscando mayor autofagia, el Bulletproof sí rompería el ayuno. Entonces, esto es lo que quiero compartir con ustedes en este video, como, ok, que claro, en un Egg Fast, en un ayuno de huevo, el huevo no rompe el tipo de ayuno que estoy haciendo. Pero, de pronto, en cualquier otro tipo de ayuno, la proteína, ya sea de un huevo, de colágeno, de aminoácidos, de BSAA, etcétera, etcétera, sí rompe el ayuno. El último tipo de ayuno que quiero compartir con ustedes son los ayunos religiosos. Y esto es súper amplio, depende mucho, digamos, que de las costumbres, pero, por ejemplo, hay religiones en donde hacen ayuno de agua y pan. Entonces, la persona solo consume agua y pan y está ayunando. Entonces, si entienden lo que quiero decir acá, una persona comiendo pan en un ayuno de pan y agua no está rompiendo el ayuno, pero, digamos, en todos los otros tipos de ayuno sí lo está rompiendo. Entonces, piensa en tu contexto, piensa por qué estás ayunando y piensa qué buscas con ayunar. Próximamente, o si no, tal vez ya lo subí antes, estará el video de los beneficios del ayuno intermitente para que estén pendientes a que salga o si ya salió, para que lo vean. Antes de terminar, si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry. Hace más de cinco años sigo una alimentación cetogénica muy baja en carbohidratos y también, curiosamente, justo en esa época comencé a hacer ayuno intermitente. ¿Por qué? Se volvió algo natural. Fluyó. Y eso es lo que pasa muchas veces con las alimentaciones bajas en carbohidratos. Estoy acá en YouTube compartiendo contigo no solo esa experiencia personal, también mis 17 años de experiencia en la industria de alimentos y actualmente estoy finalizando una maestría en nutrición y dietética. Todo esto para decirte que me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo, compartirlo acá contigo de manera sencilla para que entre todos tomemos mejores decisiones de nuestra salud. Me encantaría que te suscribieras al canal. Hay 2.000 videos ya en este canal entre recetas, videos de este estilo, vlogs de lo que como en un día. Sé que te pueden ayudar y sé que te puedo llevar de la mano en este proceso. También, si quieres aún más información, abajo en la cajita de descripción siempre te dejo los enlaces de mis libros de recetas, de mis cursos online. Entonces, si quieres echarle un ojo y ves algo que funcione para ti, ahí te dejo los enlaces. Si vieron el video hasta acá, me encantaría que dejaran el emoji, que vamos a decir, ¿qué será? El emoji de un... creo que vaso de agua no hay, pero hay como un bebida, como un vasito de refresco. Eso ya que sé que la mayoría, o creo que la mayoría, hacen ayuno de agua o ayuno donde solo tomamos líquidos sin calorías. Y de hecho, me encantaría que en los comentarios dejaras si ayunas, si no ayunas, por qué lo haces y por qué funciona para ti. Yo no soy la única que los leo, tu experiencia puede resonar en una persona, como que es como, a eso se me suena muy raro y tú le puedes decir como, hola, soy tal, tengo tantos años, vivo en tal país, de pronto tú estás pasando lo mismo que yo y el ayuno me ayudó para esto. Bueno, es un tema que me apasiona mucho. Esperen más videos sobre el ayuno porque aunque ya tengo varios, estoy intentando grabar una versión actualizada de muchos de ellos porque esta información siempre cambia. La ciencia siempre nos da cosas nuevas y qué chévere poder compartirlo acá con ustedes. Bueno, si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.